Bienvenidos a un nuevo video informativo Pagó 2.134 millones Minera Buenaventura paga deuda a la SUNAT Empresas mineras empezaron a pagar sus deudas tributarias Empresa minera Buenaventura cancela deuda de más de 2 millones de soles pendientes con la SUNAT La compañía minera Buenaventura canceló su deuda tributaria de 2.134 millones Una de las operaciones de pago más grandes realizadas según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT El monto de esta deuda, que incluye en las multas respectivas, fue determinado por la entidad tributaria en su fiscalización del impuesto a la renta en el periodos 2007, 2008, 2009 y 2010 La cantidad pagada al fisco se estableció luego de una controversia sobre la procedencia de la determinación tributaria La cual fue ratificada por el Tribunal Fiscal Para hacer efecto del pago de su deuda, la minera inicialmente se acogió al fraccionamiento Pero abonó el monto total antes que venciera el plazo para el pago de su primera cuarta Con la cancelación de los 2.134 millones quedó extinguida la totalidad de la deuda de la compañía que tenía con el fisco y vinculada a la controversia de los indicados periodos, señala la SUNAT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!